¿Qué pasa con la asamblea de la revolución democrática? El comité ejecutivo municipal en el cual me toca presidirlo y el día de hoy fue presentar a todos los secretarios que van a estar integrados precisamente a este comité ejecutivo que como venimos diciendo nuestra única función va a ser fortalecer al PRD, abrirle las puertas a otras corrientes que posiblemente no estuvieron con nosotros en la pasada campaña, en la pasada elección, pero que el día de hoy se están sumando a este grupo del PRD y que quieren hacer un PRD. más fuerte en la ciudad, quieren hacer un PRD que dé resultados y asegurar, pues lógicamente en esta elección federal que viene, asegurar el triunfo, lo cual sabemos que vamos a lograr porque estamos trabajando con las bases del partido. Y estamos además, un grupo pidió su renuncia al mismo y bueno, nosotros la vamos a aceptar, pero pues gracias a Dios, otros grupos, otras corrientes del PRD que no habían estado con nosotros, el día de ayer se sumaron con nosotros y sabemos que eso va a fortalecer mucho al PRD. Sin duda es un plan de trabajo muy sólido y que el PRD presenta. Sí, exacto, o sea, lo que queremos es que el PRD no esté organizado únicamente cuando hay campañas, sino que esté cada año los 365 días del año, ya con comités de bases seccionales, ya con gente en cada colonia preparada, que sabemos que sea gente que simpatiza con este proyecto, que sabemos que Poza Rica necesita un cambio, que México necesita un cambio y toda esa gente se está sumando y el día de hoy nuestro trabajo es organizarlos, buscar a los mejores candidatos y candidatas y precisamente salir a ganar en las próximas elecciones, lo cual sabemos que va a funcionar porque, como te digo, el día de hoy se suman los expresidentes del PRD que en mi campaña no estuvieron, por cierto, el día de hoy están acompañándonos, están sumándose a este proyecto, Rafael Rodríguez Rosas, Ismael Ramírez, Augusto Posadas, gente que tiene muchos años militando aquí, que estuvieron alejados en tiempos de las elecciones, pero que el día de hoy quisieron sumarse a este proyecto y eso va a hacer que el PRD se fortalezca mucho más. ¿Un último mensaje que le puede mandar a nuestra ciudadanía? Pues que sepan que el PRD se está convirtiendo en un partido con bases sólidas, con bases fuertes, en toda esta zona norte del estado de Veracruz estamos haciendo lo mismo, el día de hoy ya es oficial este comité ejecutivo, todos los municipios de la zona norte están llevando a cabo asambleas y se están llevando a cabo con gente que realmente quiere un cambio para su país, quiere un cambio para su ciudad, quiere un cambio para Veracruz y van a ver que con este nuevo PRD que se está haciendo, con la nueva izquierda, con este nuevo presidente estatal que está tratando de darle una nueva cara al PRD, Rogelio Franco y Carlos Navarrete, vamos a hacer mucho y vamos a hacer una opción para todos los mexicanos. Muchas gracias y esperemos que el PRD continúe con todos. Muchas gracias.